Vamos a hablar ahora de la que se va a armar cuando empiece la venta. Se ve con ganas de comparar los precios, porque son tremendos los precios. Para ver Argentina, Uruguay, claro, Messi, Luis Suárez, bueno, un gran acontecimiento. Atención que no se juega en River, se juega en la Bombonera. El tema de River tiene que ver con los recitales, no se puede jugar en el Monumental y la selección se muda a la Bombonera. Será el 16 de noviembre. Arrancó una preventa para los que tienen determinada tarjeta, pero la venta general empieza hoy a las 6 de la tarde a través de la plataforma virtual. ¿Saben cuánto cuesta una entrada general? No le voy a decir popular porque en popular no tiene nada. 25 lucas. La más barata, 25 mil pesos. La platea media cuesta 107 mil pesos. La media. La media. Platea media me refiero a la ubicación, viste que Bombonera tenés. Platea baja, platea media, platea alta. O sea, va un papá con su hijo, 200 lucitas. A una platea. 214 mil pesos más los gastos de la tarjeta. ¿Pero de 25 te salta a 100 y pico? No, no, tenés en medio de 49, de 77, plateas en otros pisos. Pero una muy buena platea, digamos, una platea media, la mejor ubicación te diría, no la preferencia que es un poquitito más cara, pero de una buena platea vale 107 mil pesos. Para ver, Argentina, Uruguay, como te contaba, cancha de boca. Estamos hablando del jueves 16 de noviembre y la venta a través de la plataforma virtual habitual que usa la AFA será hoy a partir de las 18. Una preventa para quienes tienen una tarjetita que es sponsor. Ah, claro. Ahora al mediodía. Pero se va a agotar igual. Sí, creo que sí. Además, Boca tiene menos capacidad que River. ¿Cuándo es? Jueves 16 de noviembre. No falta tanto, ¿eh? No falta tanto, 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 no